¡Suscríbete al canal! 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 DIN DIN MOC DIN 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 Ella se mueve con un ritmo loco, esta noche estaremos tú y yo Bailaremos hasta perder el control, dentro de mi habitación estaremos tú y yo Mi deseo es tu cuerpo, yo te quiero Tú y yo Siento que me muero si yo no pruebo tus besos por ti, es por ti Me vuelve loco tu aroma, es tu cuerpo sensual Una noche más, solo una más, abrazados junto al fuego una vez más Una noche más, solo una más, abrazados hasta el amanecer Si tú me dices ven, yo te besaré, como un fuego quedaré a tu calor Si es un sueño, ya no quiero despertar Este deseo volveremos a empezar Tú y yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este chico la lida. 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 Este chico la lida.